Virtuosa mujer, ¿quién la saldrá? De fuerza y unión, serestidad Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres, mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer, ¿quién la saldrá? De fuerza y unión, serestidad Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres, mamá Amante de lo bueno eres, mamá De fuerza y unión, serestidad Amante de lo bueno eres, mamá Estudando de lo bueno eres, mamá Amante 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 de lo bueno eres, mamá Eres mamá Tesoro de Dios Eres mamá